Cuídate de la influenza. Puedes vacunarte a partir del mes de noviembre y hasta el 31 de marzo del 2022. La vacuna es completamente gratis. Pueden vacunarse niños desde 6 años de edad, embarazadas, personas mayores de 60 años, personas con enfermedades como VIH, cáncer, obesidad, diabetes y asma. Servicios estatales de salud. Gobierno del Estado de Quintana Roo.